Bueno, Edison, ustedes han lanzado una advertencia y una preocupación por el tema de estos decretos de necesidad de urgencia que de alguna forma terminan con la ley de medio y con el AFCA aquí en la Argentina. Sí, no solo estamos siguiendo con preocupación el tema, sino que hemos recibido, la verdad que a esta altura, decenas de cartas, de denuncias, de preocupaciones desde la Argentina, la Comisión Interamericana siempre ha sido una caja resonante en las situaciones de derechos humanos en la región y de libertad de extracción, y bueno, hemos recogido también esa preocupación y la denuncia directa de organizaciones de la sociedad civil, de sectores sociales, de académicos de la Argentina. Y nosotros siguiéndolo porque ustedes saben que una democracia requiere diversidad, requiere pluralismo, y requiere también que los estados adopten medidas positivas para que, digamos, no se produzcan, no se constituyan oligopolios o monopolios en la comunicación, porque esto afecta directamente la circulación de ideas y opiniones, afecta al trabajo periodístico y a la información que reciben los ciudadanos. Y por lo tanto, desde ese punto de vista, sí también estamos siguiendo las transformaciones con preocupación por varios motivos, primero por la forma en la que se están adoptando, que es a través de decretos, como usted bien decía, de necesidad de urgencia, cuando la propia Corte Interamericana, la Comisión, han dicho que la regulación de aspectos que tienen que ver con libertad de expresión tiene que hacerse a través de leyes en sentido formal y material, y más en este caso donde había una ley, que fue además convalidada por la Suprema Corte, por lo tanto, digamos, requeriría también una discusión parlamentaria y la adopción de una ley en sentido formal y material, y afecta además aspectos sustantivos de lo que tiene que ver con el funcionamiento de los medios de comunicación, y eventualmente esto puede afectar fuertemente el pluralismo en la Argentina. Advierto que cuando se borran todos los controles y todos los límites regulatorios en los medios de comunicación, se puede dar una situación de hiperconcentración. Claro, totalmente. ¡Gracias!